Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia El propio Basulto me dijo que no creía ni en la madre que lo parió. Tú aquí tienes a tu esposa y a tu hija. Es posible que quieran oír lo que hablas. ¿Crees que sean capaces de eso? Claro que lo creo. Ellos piensan que hay agentes de la seguridad cubana entre nosotros. Los ojos de René buscan los de Roque. Las últimas palabras han sido dichas por éste con una naturalidad que lo ha impactado. No sabe que conozco la verdad. Sí. Roque desconoce que sé que es un agente secreto igual que yo. El centro principal decidió que lo supiera solo porque es necesario para poder poner en práctica la operación Bedette. Es un mecanismo de seguridad para ambos. René. René. ¿Eh? Ah. Disculpa, Roque. Pensaba. Por un momento te quedaste en blanco completo. ¿Oíste lo que te dije de Basulto? Eh, realmente no. Perdona, amigo. El asunto es que estoy seguro que desconfía de mí y ha llegado a plantearme algo que me preocupa. ¿Qué cosa? Quiere sobrevolar sobre la Habana y dejar caer sobre la ciudad miles de octavillas y folletos contrarrevolucionarios. Bueno, pero esa no será la primera vez que lo haga. Hasta yo lo he acompañado en otras ocasiones. Sí, pero esta vez Basulto irá como pasajero y quiere que sea yo el piloto y, por tanto, el máximo responsable de lo que pase. ¿Te das cuenta, René? José Basulto quiere probarme porque estoy seguro que desconfía de mí. Es el día 10 de octubre de 1995. La operación BD comienza a planearse y Miami se agita ante el anuncio de otro acontecimiento importante. Decididamente, cada día me convenzo más de lo necesario que es el trabajo nuestro. Esta gente no se cansa de hacerle daño a la Revolución Cubana. Gerardo Hernández Nordelo. El comandante supremo de la red avispa busca entre los documentos cifrados en clave que hay sobre su mesa de trabajo. Elige uno y por varios segundos lo analiza. Ahora, mueve negativamente la cabeza. Ya esto es el colmo del cinismo y la desvergüenza. Voy a enviar esta información enseguida para La Habana. Esto es demasiado peligroso como para demorar en informarlo. ¿Concilio Cubano? Ese es el nombre con que designaron a esta nueva organización, Raúl. Pero al contrario de las decenas de organizaciones que hay en la Florida, ellos pretenden acabar con el socialismo en Cuba de otra forma. A ver, ¿cómo es eso, Fidel? Sí, mira, tú sabes que las demás organizaciones abogan por derrocarnos a través de los exiliados en Miami. Pero este movimiento que se da en llamar Concilio Cubano quiere acabar con nuestro proceso revolucionario a través de la disidencia interna. No me digas. ¿Y qué pretenden hacer para eso? Ellos pretenden apoyar y organizar la oposición dentro de la isla. Para apoyar el acierto de su estrategia, anunciaron la adhesión de nada menos que 101 organizaciones independientes que actúan dentro del territorio cubano. Bueno, pero ¿y todo eso está confirmado? Sí, por la red de avispa. En la lista de nombres de la constelación de partidos, frentes y movimientos que componen el cuerpo de los fundadores del concilio, es posible leer en 30 ocasiones la palabra democracia. El segundo nombre en repetirse es el de José Martín. Es una desvergüenza que mancillen así el nombre de nuestro apóstol. Sí, Raúl. Otra cosa curiosa de este movimiento es que lo forman 10 organizaciones liberales, 7 organizaciones cristianas, 7 pacifistas, 3 ambientalistas y 3 feministas. De los 190, hay un nombre que suscribe en el documento de lanzamiento del concilio, por lo menos 4, ya son conocidos por la prensa internacional como disidentes que continúan viviendo aquí en Cuba. Bueno, ¿y quiénes son ellos? Raúl Rivero, Elizardo Sánchez, Osvaldo Payá y Vladimiro Roca. Pero eso no es lo más importante. Ah, pero hay más. Deje de lo más impactante para el final. Resulta que esta gente ha llegado a tal descaro que han sido capaces de solicitarme formalmente autorización para realizar aquí, en La Habana, su primera asamblea entre los días 24, 25, 26 y 27 de febrero del año que viene. Bien, en carta oficial se me comunica que en el encuentro participarán representantes de las 101 entidades fundadoras, representantes de la Iglesia Católica y observadores internacionales de la ONU. Y escogen el 24 de febrero como fecha de inicio para esa reunión. Exacto. La fecha coincide con la escogida por los mambices para el llamado grito de Biden. No puede ser mayor su descaro. Bueno, ¿y qué piensas hacer al respecto? Esta tarde nos reuniremos con los demás compañeros del Consejo de Estado. Esto es un asunto muy serio y hay que actuar en consecuencia con la seriedad que requiere el caso. Pero de antemano puedo decirte que esos contrarrevolucionarios se llevarán un buen chasco. Actuaron como René, Misael Montano, Roque, Manuel Hernández, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia. Fidel Raúl Muro Muñoz, Raúl Jorge Echemendía. Musicalización Jailer Cañizares, grabaciones Olguita Hidalgo, efectos de estudio Michel de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejados amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudieras soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz.